DJ Jony Mix No es necesario que me expliques De eso ya hablamos hace tiempo Decir que ya llegó el momento Que tenemos que terminar La sombra de la salsa Mi corazón se está muriendo Porque no esperas otro tiempo Mi corazón se está muriendo De solo pensar que te vas Yo no te quiero perder Yo no quiero que me dejes Yo no me voy, no, no de ti Yo quiero ser lo que siempre soñaste Yo no te quiero perder Piénsalo bien, piénsalo bien Yo no quiero que me dejes Yo quiero ser lo que siempre soñaste Tú eres mi gran amor Te convertiste en la razón de mi vida La separación no sería bueno En nuestras vidas En el amor siempre hay problemas A veces paz, a veces guerra Si tú me dices que me esperas DJ Jony Mix Yo no te quiero perder Yo no quiero que me dejes Yo no me voy, no, no de ti Yo quiero ser lo que siempre soñaste Yo no te quiero perder Piénsalo bien, piénsalo bien Yo no quiero que me dejes Yo quiero ser lo que siempre soñaste Mi corazón en pedazos se parte Mami, si yo soy tu bombón de chocolate Algo de mí, algo de mí Algo de mí se va muriendo Recapacita un momento Piensa en el tiempo que ya vamos viviendo Algo de mí, algo de mí Algo de mí se va muriendo Mi corazón en pedazos se parte En pedazos se parte Algo de mí, algo de mí se va muriendo Y yo no sé por qué te vas Algo de mí, algo de mí Quiero salvar la relación Algo de mí, no me abandone el corazón Algo de mí, que yo soy tu bombón Algo de mí, un bombón de chocolate Algo de mí, si me abandona el cariño Algo de mí, ay no sé qué será de mí Algo de mí, mi corazón ya no late Algo de mí, y no te quiero perder Algo de mí, si tú te vas siento que fue Algo de mí, me has convertido en mi adicción Algo de mí, eres mi prenda mala Algo de mí, tú echa de mi corazón Algo de mí, algo de mí se está muriendo Algo de mí, si te falle pido perdón La sombra de la salsa DJ Jones De los seres humanos ¡Adiós! Algo de mí, si te toquela